¡Hey! Buenas a todos, aquí es RosatG, comentando en un vídeo, chavales, y como estáis viendo, estamos en la nueva serie de Dragon Ball con nuestro compañero Rodrigo. ¿Qué le pasa ahora, que el tonto no habla? Venga, elige personaje aleatorio. Venga, eh... Vaya mierda. Sí, claro. Te lo juro, pues mira. ¿A que no sabes qué mierda me ha tocado a mí? Boyac. No, malo no es, bro. Bueno, yo no sé sus combos. Y tú sí te sabes los de Freezer. Seguro, es que seguro que no lo has cogido a la torre. No, te lo juro, tenés tus jugadores muy bien. Sí, vale. Venga, venga. A ver, este tío que dispara. Pero esto, ¿qué he hecho? No, estoy viéndolo. Tranquilo, no me lo jures. Bro. Venga. A que jode, eh. A que jode. Venga, venga, venga. Vamos. Vamos. Pum. Uy. Qué bonito eso. ¿Cuánta vida tiene el tío? No lo sé. Pero poca no. Te la traigo yo. Eh, pero es que yo no sé qué tira este tío. Es que yo no sé qué habilidades tiene. Venga, 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 venga. Venga. Qué rata. No. Ahí va. No. Qué rata, tío, chaval. Le aquí me da mi tío. ¿Ves? Es que tú te sabes los controles, tío. De Freezer, tío. No, no, no. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. No te aprovechas. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Fuera. ¡Fush! ¡Fush! ¡Venga! ¡No, no te ha dado! ¡No! ¡No! ¡Ya estoy! ¡No, tío! ¡No! ¡Perfecto! ¡Qué conste que antes le he ganado! ¡Qué conste que antes le he ganado! ¡Qué conste que antes le he ganado! Vale, volvemos en la otra partida. Bueno, ya. Estaba en entrenamiento, pero le he ganado. Siempre pierdo en grabación, tío. Bueno, ahora volvemos con otro. Bueno, ya estamos aquí. Si es que, tío, no. No, no, no. ¿Le ganaré alguna vez? En grabación, tío. No sé yo, eh. Bueno, cuando pille alguno que controle los combos, ya... Vamos hablando. ¿Qué es? ¡No! ¡Qué rata! Que no recargues, hombre. Quita ese señor. Que te quites. ¿Qué cojones? Ha pasado ahí. No, no, ya está. No tengo... Vamos, tíralme ya. Por ahí. No, 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 no. No, tíralme eso. No entra, tu vida. me lo va a tirar, me lo va a tirar oh tío que no tiene que no si es que me lo va a tirar venga tirámelo ya ¿cómo? ah coño es verdad si hay un interés de esto pues se me han olvidado se me han olvidado ay que bueno no se que esta pasando aquí no se que esta pasando mira lo que rata venga tonto que mal es que Freezer esta chetadisimo un minuto si si ah que vas a perder tiempo venga ya tío que asco que cojones haces vamos no ya mi de coña no si con que me lo tire ya esta si 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 no te vayas no te vayas no te vayas no puede ser no puede ser venga tío que asco de personaje macho bueno tal vez esto ha sido todo dale a like y suscribir si no están suscritos y hasta el próximo video iros a ver vegetanda eso iros a ver vegeta porque este canal no mola no 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 no